¡Aplausos! 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 ¿Está bailando? ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Aplausos! 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 ¿Te acercades? ¡Vamos! ¡Vamos que allí! ¡Ja, ja! Así lo bailaron. ¡Aplausos! Aplausos ¡Bien! 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 Los cachas ya se van, los cachas ya se van ¡Se quiere ir! ¡No se aforro que descan! ¡No se aforro que descan! ¡Se quiere ir! ¡Ey! ¡Colocuta! ¡Ey! ¡Brujo! ¡Ay, vaya! ¡No, no! ¡Puede fácil!